y 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 ¿Puedo ver a Scala? Sí. Ahora vamos a mover. Es va a ser muy limpio. También puede ayudar con el sol. Si está mirando directamente en el sol, la luz no está bien. Ahí está. Así que se puede verlo ahora. Creo que hemos perdido el agua. Ahora vamos a mover. Estoy haciendo el aeriel en el aire. Así que Sikio no está aquí. No está con el prion. He fue tratado el día de la mañana. He tenido los puntos de la izquierda en el cuerpo. He no ha sido capaz de re-joinar el grupo yet. He está recuperando. Scar es vivo todavía. Bueno, parece que es. He es el que está lickingando sus pies. Espero que sea alive. Además, es un zombie. The other guys over there. All muy full bellies. The temperature in Fahrenheit, I have no idea. I don't even know what it is in Celsius right now. It's early morning. It's quite cool. That's all I can say. How old are they? They're over 12. I think nearly 13. Exactly. The time they're born, end of 2007, beginning of 2008, somewhere around there. And sleep. So they're going to sleep off whatever they've eaten overnight. We did see a little bit of bones and some vultures where the kill was. But it wasn't enough to make out. There's a big herd of wildebeest around. Possibly a wildebeest they ate. We'll go back in a while and have a look. So now we've seen Scar and Marani and the girls. But they're all sleeping. We'll leave it like this. And hopefully we can do something else later when we find something being active. So thanks for joining us. And we'll try and see you later. Bye.